Bienvenidos gente de youtube, que tal amigos, amigas, seguidores de canal Hoy os traigo un vídeo aquí que voy a abrir tres sobres de la liga este, 2015-2016 No sé si serán de segunda edición Bueno, voy a enseñar los chicles que me han salido En el primero me ha salido Giovanni del Villarreal Vamos con el segundo chicle A ver que nos sale Tenemos abierto Tenemos el escudo del Valencia Ahí lo ven, el escudo del Valencia Vamos con el tercer chicle Aquí nos sale Tenemos un quien es, atención, un quien es El que lo sepa, que lo ponga abajo en los comentarios Y quien lo adivine, se lleva en un sorteo un sobre de la liga este Que lo haré la próxima semana No, no sé, ya veremos Vamos con el cuarto Tenemos el escudo del Eibar Vale, vamos con el primer sobre de la liga este Vale Perdón Esto es un fallo de la cámara que se ha caído Vamos con el primer sobre Tenemos a Abelardo Fernández, entrenador del Sporting Tenemos a Equiza del Eibar Tenemos a Equiza del Eibar Fontás del Celta Mainz del Granada Ter Stegen del Barça Y Toni Kroos del Real Madrid Ese es el primer sobre Vamos con el segundo sobre Tenemos a Julio de Las Palmas Tenemos a Boca del Málaga Tenemos a Siqueira del Atlético de Madrid Y tenemos a Oblak del Atlético de Madrid Y tenemos aquí Pues dos cromos de segunda edición Que son Jordi Figueras del Betis Y Bardi del Español Vamos con el siguiente sobre El último A ver que nos sales, tengo este último sobre Tenemos a Joao Cancelo Del Valencia Álex Vergatiños del Depor Gareth Bale del Real Madrid Gaby del Atlético de Madrid Adam del Betis Y este que es de segunda edición Tenemos a Vigas de Las Palmas Bueno, esto ha sido todo por el vídeo De tres sobres de la Liga Este Espero que os haya gustado Un like si os ha gustado Comenten abajo todos los comentarios que queráis Y suscríbanse Y bueno, nos vemos en el siguiente Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo De Cromos de la Liga Adiós Ahí están los cuatro cromos De segunda edición Que ha salido Y adiós